si necesitas estar bastante bastante adoctrinado como para no entender que algo muy raro pasa con la sedena y lópez el merolico de las mañaneras porque va de regalo en regalo en regalo y saben qué es lo que yo creo que ni siquiera son regalos o sea lópez les está entregando todo lo que ellos piden bajo amenaza es que lo tienen agarrado de los cascarones le lo tienen presionado yo no sé realmente de qué forma lo están presionando tanto que les sigue entregando y entregando y entregando más y más y más negocios sé que incluso hasta los adoctrinados por más adoctrinados que estén se dan cuenta que darle tanto poder a los militares es muy peligroso no le fue suficiente a la sedena con que le entregaran estaciones del tren maya con del tren mal llamado maya con que le entregaran aeropuertos con que les entregaran trabajo por todos lados o sea es que los está llenando de empresas ahora también la línea aérea no van a poder tener sus líneas aéreas mexicana al final va a ser mexicana de la fuerza aérea no o no sé ahora resulta que le van a concesionar parques a militares y para ello van a cambiar la ley esto también aparece en los archivos de guacamaya piden cambiar leyes para dar por 99 años miles de hectáreas a empresa de la sedena la ley autoriza 50 años van a cambiarla para que sea por 100 años 99 pues el gobierno de la transformación de cuarta analiza reformar dos leyes federales para poder concesionar al ejército por 99 años el parque nacional del jaguar dicho espacio abarca una nueva área natural protegida de 2249 hectáreas creadas por decreto presidencial el pasado 27 de julio pero también el parque nacional tulum de 664 hectáreas que existe desde 1981 e incluye la zona arqueológica lópez el escatológico personaje de las mañaneras ordenó concesionar el parque nacional del jaguar a la empresa construir concesionar dice verdad a la empresa militar grupo aeroportuario ferroviario y de servicios auxiliares olmeca maya mexica pero la ley general sólo permite este tipo de instrumentos hasta por 50 años con posibilidad de renovación por otro periodo en este sentido lópez el escatológico personaje instruyó a la sedena establecer coordinación con las dependencias federales sedatu semarnat comisión de nacional de áreas naturales protegidas instituto de administración y avalúo de bienes nacionales y consejería jurídica del ejecutivo federal para buscar un mecanismo que permita otorgar una concesión por 99 años para que el grupo aeroportuario bla 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 administre el parque nacional del jaguar asimismo para definir una estrategia jurídica que permita regularizar los predios invadidos en su interior encontrándose entre ellos hoteles explica uno de los correos electrónicos de sedena hackeados por el colectivo guacamaya en agosto pasado estas dependencias sostuvieron varias reuniones para tratar de aterrizar el deseo presidencial en uno de los correos filtrados por el grupo aeroportuario que encabeza el general de división rené trujillo miranda un ladrón propuso impulsar en el congreso reformas a la ley general de bienes ley general de bienes nacionales que es la ley general de bn ay dios mío se me fue bueno y a la ley general de protección y equilibrio ecológico si de bienes nacionales en la primera se reformaría el artículo si bienes nacionales exactamente perdón en la primera se reformaría el artículo 73 para que las concesiones sobre inmuebles federales se puedan conceder hasta por 99 años en vez de 50 en la ley de equilibrio ecológico se busca cambiar el artículo 64 bis para aclarar que las concesiones permisos y autorizaciones para actividades en las áreas naturales protegidas puedan ser hasta por 99 años pues actualmente no se contempla algún plazo con este esquema la firma militar sería la concesionaria de los inmuebles federales y podría a su vez otorgar permisos o concesiones a empresas privadas para operar en las áreas naturales protegidas tanto las crea tanto la creada el 27 de julio como el parque nacional tulum plan de negocios en agosto el grupo aeroportuario bla 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 pidió a la sedena todo lo necesario para instalar una oficina administrativa en el parque donde planeaba poner a trabajar a 30 personas los guachos prevén tres etapas del proyecto construcción de barda perimetral que ya está en curso seguida por la construcción de tres accesos al parque uno de ellos conectado a la estación tulum del mal llamado tren maya la tercera etapa de atractivos turísticos incluye viveros de tortugas y especies vegetales apicultura agroturismo avistamiento de aves gastronomía local mercado comunitario muelle playas talleres educativos pasos de fauna estaciones biológicas mariposario orquidiario tratamiento de sargazo zonas arqueológicas comercio maya paseos en bicicletas y vehículos eléctricos más regalos para los guachos como tienen amenazado a lópez es ya no es que a mí no me quedan ni la menor duda de eso no es porque él confía en los de hecho él no confiaba en los guachos todo cambió a raíz de una reunión que tuvieron antes de que nombrara al actual jefe de sicarios de la sedena al delincuente chencho villarreal todo cambió a raíz de esa reunión cuando se reunió con audomaro y con cien fuegos y de ahí salió bien blandito todavía no lo coronaban el primero de diciembre de 2018 y ya había cambiado absolutamente todo y a partir de ahí son los soldados los que gobiernan el país por cierto déjenme mostrarles algo que es increíble a ver si se pone rápido esto ya que hablamos de guachos para quienes ingenuamente creen que la sedena aceptará rendir cuentas al poder civil diputados citaron a chencho sandoval a san lázaro el general les indico les indicó que si quieren hablar con él será en sus oficinas y lo citó el 18 a las 10 30 horas e irán sandoval manda chencho sandoval manda qué fuerte la verdad qué fuerte síganle aplaudiendo a los militares al fin y al cabo estamos a nada estamos a un paso de que digan bueno pues ahora también gobernamos y ahí se agárrense mis cabrones porque hasta pelos van a dejar adoctrinados y no adoctrinados saludos a todos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete